Música Me enteré por una compañera de trabajo que podíamos cambiar las figuritas y así que me animé y me vine a cambiar las que me faltaban y bueno y en dos días logré completar el álbum. Mi hijo está muy contento porque logramos juntar todas las figuritas. Es verdad. ¿Qué va a hacer con las figuritas que le quedaron? ¿Le quedaron algunas repetidas? La verdad que me quedaron muchas repetidas y bueno, tengo algunas personas, algunos niños que no pudieron comprar el álbum, así que con la abuela decidimos que vamos a regalarlas a esos chicos. La verdad que es algo lindo, ¿no? Porque ya faltan días para el mundial y va en todos lados, no solamente acá. Y ya creo que con todo esto hay un montón de gente que tengo que ver todavía, que ahí le estaba mostrando, justo mi novia también tiene un papel ahí. Las que me quedan a mí, ellos están fijándose para ver si yo las tengo, pero no, muy lindo, o sea, digamos, es la primera vez que yo con la gente así, es una experiencia linda. Yo vi para el grupo de WhatsApp que se juntaban acá, entonces dijimos que cuando tengamos la figurita íbamos a venir acá. Así que bueno, ansiosos, compramos la figurita y dijimos el domingo sin falta vamos a intercambiar. ¿Cuántas figuritas juntaron hoy? ¿Cuántas se quedan? Y hace ratito con un solo chico, 38 intercambiamos con uno solo. Anteriormente ya habíamos intercambiado 39. Anteriormente intercambiamos unas cuantas con otro más, así que en total más de 40 seguro que hay. Se lo regaló el álbum mi abuelo y como era chiquitito, tenía un año y medio, le compramos tres paquetitos y después bueno, nos emocionamos nosotros y dijimos vamos a completarlo para que quede, algún día será más grande y lo verá lleno y se lo daremos. Ya el tercer álbum que lleno. ¿Ya está lleno el de Rusia? El de Rusia ya lo llené. ¿Hace cuánto? Ayer lo llenamos. ¿Acá camionando a figuritas en la plaza? Sí, camionando a figuritas y bueno, este lo estamos juntando para mis abrilitos. Todo mayo. Todo mayo. Pero los fines de semana, además hay gente que se junta todos los días y a otra gente los fines de semana. La vez pasada hacía un frío, lo mismo estamos acá cambiando figuritas, hay alguien que viene y te dice, no, dame 50 pesos por un escudo, nada, pues tampoco es. La idea es cambiar, hacer treques de última, las comprarás como para, pero no pagar 50 pesos por una figurita, tampoco es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!